¿Qué es lo que se puede aplicar en España? Yo sostengo que lo que se está haciendo es una nueva fase del proceso que pasa a ser el proceso español y que tiene como objetivo deteriorar y erosionar aquellas instituciones democráticas que frenaron el golpe del 17. El objetivo es que cuando lo vuelvan a intentar no haya nadie delante para frenarlos. Creo que ha quedado de manera muy clara y rotunda que Junts no es un interlocutor político que en términos democráticos ahora mismo pueda tener una relación con el Partido Popular, esa es mi opinión y es la que mantengo. Carlos Puigdemont es un producto político altamente tóxico. Todo aquel que se ha acercado a Carlos Puigdemont ha acabado tocado. Y eso no va a ser una excepción para Pedro Sánchez. Una cosa es que esto le pueda permitir mantenerse la Moncloa un tiempo más. Veremos cuánto. Veremos si es más corto o si es más largo. Pero lo que está claro es que en el momento en el que todas esas contradicciones, esas inmoralidades afloren de una manera ya incontestable, para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez estoy convencido que van a acabar como el rosario de la aurora. No es adecuado, y lo escribí en las redes sociales, pastelear con Puyol de Díe con Villarejo de Noche. Y esa es la historia. Y creo que me estoy expresando con contundencia. Es decir, si se hubiera aplicado la ley, toda la ley, pero solo la ley, y se les hubiera dejado claro a los separatistas desde el minuto uno que eso era completamente inviable, luego, pues no tienen que pasar según qué cosas, que veremos si pasaron o no, pero que en cualquier caso, pues coincido con usted. Es decir, evidentemente, cuando se escuchan esas grabaciones, pues desde el punto de vista ético, a mí no me gustan nada. No lo descarto, porque descartar cualquier cosa en Cataluña te puede conducir al error. Yo lo que creo es que Pere Aragonés ahora mismo tiene una situación nuevamente privilegiada, y es que tiene a Salvador Illa, que fue el ganador de las elecciones, de mayordomo. ¿Por qué? Pues porque como Sánchez necesita a Esquerra en el Congreso de los Diputados, pues ahora, evidentemente, Esquerra Republicana se va a cobrar la factura en Cataluña. Y por lo tanto, depende de lo que quiera hacer Pere Aragonés, pero va a tener la oportunidad de aprobar presupuestos si lo considera oportuno, porque el Partido Socialista ya se ha entregado completamente. Entonces, como ahora mismo las encuestas no son especialmente buenas para Pere Aragonés, yo me imagino que intentará agotar o acercarse lo más posible a esa fecha para ver si todavía tiene tiempo de remontar con una cuestión fundamental, que será pisotear, humillar al Partido Socialista de Cataluña, que desea ser humillado y pisoteado, y a ver si así vuelve a recuperar el liderazgo en las encuestas. Ese escenario ahora mismo es ciencia ficción, entre otras cosas, porque el Partido Socialista no quiere, y está en otra historia. El Partido Socialista ahora mismo está en el proceso. Es un proceso en el que se han embarcado todos, y siempre le explico lo mismo, difieren en el destino final. El separatismo quiere un referéndum de autodeterminación. Y el Partido Socialista está dispuesto a cubrir todas las etapas, pero se quedarían con una especie de España confederal asimétrica, a lo que decía antes. Yo lo que sí que tengo muy claro es que no vamos a aceptar en Cataluña nunca más, nunca más, el papel de vamos a salvar al PSC de sí mismo. No. Dios dijo hermanos, pero no primos. Al final, el Partido Popular, si tiene alguna de la llave en Cataluña, será para gobernar, no para darle los votos al Partido Socialista para que luego se entienda con el separatismo. ¡Suscríbete al PSC!